del presidente Sánchez, pero queremos proponer algo por y para los españoles, porque los partidos políticos estamos aquí para defender el interés de los españoles. Y una proposición, la primera que deberíamos plantear, si se produce la investidura con el apoyo del Partido Popular y el Partido Ciudadanos, que es lo que quiere la portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, y esperemos que la futura presidenta de Ciudadanos, es la reforma de la ley electoral, para evitar que partidos como EH Bildu o partidos como Esquerra tengan una representación que no se corresponde con la totalidad del territorio, que se exija un mínimo de representación, un 5% de representación, no se puede exigir, no se puede plantear el sistema de representación como está actualmente, porque hay partidos independentistas que no representan el sentido popular y que sin embargo tienen una representación en el Congreso de los Diputados que hace muchísimo, muchísimo daño.